hola en este vídeo le voy a enseñar cómo activar su cuenta de parent laughter por la primera vez y también cómo llenar el cuestionario diario de salud para su hijo para su escuela de salud este vídeo se le va a enseñar cómo hacer todo eso en la computadora hay un otro vídeo aparte si quiere aprender los mismos pasos en su celular en la computadora primero va a abrir el internet y ir a summitps.parentlocker.com cuando llegue a esa página debe ver activate account marca activate account y va a entrar la dirección de email que usa con la escuela summit de su hijo asegúrese que ese es el mismo la misma dirección de email donde recibió su código de activación de la escuela de su hijo entra también el código de activación que recibió por la escuela y marca activate account aquí van a pedir que verifica su información su nombre primero su apellido la dirección de email y va a creer una contraseña por favor escoge una contraseña que sí se va a recordar y marca activate account aquí va a llegar a su página principal de parent locker y todos los días aquí en el lado izquierda va a marcar COVID-19 screening y aquí se entra para llenar el cuestionario diario de salud para su estudiante aquí debe ver el nombre de su estudiante si tienen varios estudiantes en escuelas de summit debe ver una cajita con el nombre de cada estudiante todos los días tienen que llenar el cuestionario para cada estudiante separado antes que se puede ir a la escuela aquí le trae a la página que tiene las preguntas que tiene que responder todos los días por favor ley las preguntas con cuidado y contesta las preguntas honestamente todos los días para cada uno de sus estudiantes después que responder a las preguntas se va a pedir que se firma esas preguntas son puros ejemplos y también tiene sus propias preguntas que va a ver pero son bien similares a estas después que firmar va a marcar submit form y ya lo completo para el día de hoy si según las respuestas de sus preguntas está bien que su estudiante llega a la escuela el día de hoy va a ver un círculo con una marca de cheque verde y así quiere decir que si se puede mandar su hijo a la escuela si mira otra señal rojo quiere decir que según las respuestas hay una razón que su hijo no debe llegar a la escuela y se debe quedar en casa en cualquier día si tiene una pregunta acerca de su resultado de ese cuestionario no se dude en contactar a la escuela de su hijo muchas gracias por su atención en ese vídeo y esperamos ver a su estudiante en la escuela pronto y y Gracias.